Bueno, a ver. Donde hay mierda no sabemos. Si, si, si. Donde está el cristal. Abajo a la izquierda. Ah, porque había unas piedritas en el camino para arriba ahí. Si, si. Seguro que ya no están más. Ahora ponemos el latigazo este un poco así de las chapas y no pasa nada. Bueno, está todo estuneado así. Tengo que ir. Che, que bueno que puedas estunear con esa cosa, boludo. Muy piole. Si tiene una re chance encima. Si, boludo. Si, boludo. Mi obra. Me haces tirando la magia. Ah, no. Estaba curando el espeletudo. Parajo, parajo. Si, sacamos acá que es donde siempre se muere el fantasma. Si, de ahí. Yo he tenido toda mi camión. Ah, fuck. Pero antes había tenido el espeletudo. Ahí está. Fui hasta la parte de abajo. Acá, 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 acá. No. No, acá arriba. Acá están las piedras arriba todavía. No vi ya las piedras. No está ni nunca, boludo. No, no está. No, loco. Esto ya me está poniendo el orto. ¿A dónde carajo tengo que ir ahora, entonces? Bueno, acá no es. Acá tenemos que traer el fuego. Eh, ¿qué otro lugar había? Fuck, estas pelotas he visto que había venido. Ah, estás haciendo bien espacio. Bueno, esto ha sido. Bien. I'm back! I'm back! ¿Están pueden matar ahora todos? No, es tu texto. ¿Qué ha sucedido aquí? Hey, ¿qué hay algo ahí? Oye. ¿Tenemos la pelea del jefe, boludo? No. No, no tenemos jefe. Tenemos que ir a ver qué onda. No sé, voy a decir que hay jefe. No, pero no. Oh! Oh! El chin chocado. El fucking avestruz. Oh, what? Es que el fresco no las hace nada. Me lo quedamos recién. Ayúdan de los cuatro, no? Oye, no, 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 no. No, no, no. No tengo cosa de Mickey. No tengo cosa de Mickey, boludo. ¿Dejo que se te vaya o te lo culo? No, dejo que se vaya ahí. ¿Qué haces? ¿Qué puede ser el efecto del balunsa? El efecto quieto, eh. Pero el... Ese es un balun level 4. Habíamos visto balun level 0 recién hasta ahora. Todo ese tiempo. Qué hijo de la espalda. Mandale un... Barra. Oh f**k No vedi el enemigo de ahí No, no te calles, mi amperatura What? Sima, acá hay que subirse acá No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Unico problema cuando se te cambia con los tares El enemigo del enemigo byman el enemigo Vamos a cerrar el enemigo Lightning pie Bueno, y es un ataque eléctrico así que debería salir a la tierra Vamos a Y yo diría porque es un pájaro Para alentarlo De frente no se lo puede pegar De frente no no uno de los de chicleen solo de espada si pocha justo vengo hoy ¿me copia? ah se me acabo el comprimiento hola seguiro seguiro ah pongo una imagen del tierra en la arma que no fue nunca cosa de nombre ¿es el jefe en serio? como un jefe tranqui de vez en cuando no pasa nada después va a venir otro jefe hijo de mil que se cubre y toda la gilada ¿por qué? ¿or? 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 un boomerang o para arriba pero no, la jugamos tenia caminar para otro lado o sea, por las casitas esas sería algo un lado va a haber, no sé una casita o para dormir o vamos directo para abajo no, una semilla ah, la semilla no la oscura? creo que si o debería sincronizaste la mano así con la espada no, no se se lo repite ¿el cochoto? no, no, no no, no, no ah, ah, ah ah, ah ah ah, ah ah ¡Bueno bueno! Si llegan, el Espíritu de los viejos será liberado de nuevo. Si Mana desaparece, los Sprites van a morir. No puedes dejar eso. Ok, protegeré la Mana para que todos puedan volver a la ciudad. No te preocupes, tengo un par de Lunderlings en casa. Lógicamente se transformó en tu personaje. Solamente se puede tener tres personajes. Era mucho por supuesto, no le daba el procesamiento a la consola. No, mucha plata. ¿Cuánto salió este? ¿40? 50 me parece. 50? El Evjido. El del viento synt Es el de los traits. Ah, el Endfik. Ah, pensé era para los Monst'ers. No para alts. Orbs Bueno Ahora si se va a mundir No, dijo que lo podemos analizar Ah, cierto Con eso te dice que magia le tenés que pegar Pero dijo, espero que sirva para los monstruos también No dijo que sería para los monstruos Dijo que sería para la Orbs No, sirve para los Orbs, se llama por de eso Dice, mmm A este le podés dar con Taka Y le dice Voy a estar segura si me quedo aquí en los papeles Todos estarán regresando a mí, papá Yo incluido Si te sientes cansado, vete aquí para restar en cualquier momento Bueno, curame, viejo, dale Aquí, vamos a sacarte Ahí va Y me manda, dale ¿Cómo te dicen? ¿Luca, vos, viejo? No es grampa niñez, papá Es grampa Vamos a ver, ¿dónde estamos de camino? ¿Hay alguno en el pueblito para revisar? ¿Hay alguno en el pueblito para revisar? No, y trusté Tampoco que podías pretendir que hayas en esta choza, ¿no? Está muy desierto Oh, mierda, güey ¿Dónde estamos de acá? ¿Para? ¿Dónde te voy a ir? Vamos a ver Ah, de analizar la... What the hell Ah, mierda ¿Por qué se transformó un David muy feo? ¿Qué está pasando acá? No queremos estar... Le estamos haciendo concha, tío Se petrifica y después se pone en un golpe ¿Quién carajo tiene la magia de... De transformarnos en piedra? Siempre nos están dando todas las pelinas, así que... Jajaja No sé, no sé... La verdad no sé dónde viene Ah, ya sé dónde viene Pues yo como vi nuestras armas Con ataque con poder de tierra Ah... Todavía teníamos ese efecto Mirá vos, qué útil Si lo hubiese sabido Me hubiese mucho concha toda Qué cosa útil, papá Por dios Igual duró re poco Lo vio vuestro Un cachito antes que terminamos el jefe Fuimos a hablar con el viejo Corrimos Ah, pero... Ah, bueno, sí Claro, son todo ese tipo también Qué fácil Ah, ¿qué dice esto? Es... 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 No, espera Thunderbolt Confusion Thunderbolt Confusion Ah, no, yo la tengo el... De la Racer Es la magia de... No es la magia de... No es la magia de Attack No es la tok Sí, si, Siil's Magic Tirale una de Siil Ah, claro Siil's Magic One Siil's Magic Hora ¿Es Siil's Magic Worm? Mmm seeds O el Thunder guild No es donde ha gastado Ashe Ah, ah, muy bueno. Ah, concha de tu madre. Concha de tu madre, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, este viejo tiene menos alcance, esta mierda. Ay, hijo de puta. Me dio otra vuelta. Aquí por acá se hace. Bueno, parimos. ¡No! Putos. Pokémon y el orto. Son Cravis, así que son de agua. Puede ser algo. No me dejes bien consciente de las mierdas esas del orto. No me dejes bien. Bueno, no me dejes bien. No, no me dejes bien. ¿Qué es? ¡Pero! Tú, es mierda. Se deja para la gente. Estamos pegando una rebeldeada de la puta madre. Jajaja. Se agarra, cabrón. ¡Aaah! No hay una mierda estos papás. Son todos circulitos de mierda. Igual hay que ver qué onda. Sabemos que en la salida la tenemos que salir para arriba. No se agarra. No se agarra. No, mirá. Mirá esos chiquititos. Jajaja. Pa' que te digo. Y no te dan una mierda estos cofres en este lugar. Pa' que te traje. Eh, cangrejo y la concha de tu madre. Pero nada. Ahora parece que el ingreso le tiró en un golpe. No, ya fue aún. ¿Dónde estamos yendo? Ya me olvidé. Llego el camino, pero no. Estamos yendo a ver qué onda. No seas conchudo. No seas conchudo. Co de puta, boludo. Estás cerrado al primero, boludo. No esquivo tanto. Va, espárenme. Estás queriendo terminar esta pelea antes de gilear, boludo. Pero el tipo no... No podía esperarse y no morirse. Te acordaba con algo... Era todo, vea. Llego ya ni que ese boludo se para adelante. Vale, vos con tus Swords, supongo. Si, te crees que será más aprovechado. ¿Aprende Krabby Swords por si solo? Supongo que si. Yo no estoy tan seguro. Se recamufla esa mierda. No llego. No, no. Conchera, la verdad. Ah, me corrí la pantalla. Bien, esperamos. ¿Me voy a querer matar? No. No, no, no. Uh, se andó. Tanto van a esquivar, hijos de puta. Si, a veces es esa guantita, se viene en vivo. ¿Cómo vamos? ¿Y la revista? Podemos revisar acá qué carajo hay acá en el chabón Sí, arriba tenía pinta que era donde iba a ir O capaz al revés Capaz que hay una puerta que no se puede abrir y ahí viene para acá Cañón, cañón, cañón Se pegó acá, si es eso, ah, cañón que no estaba en dam Listo, un poco arriba No que aparezcan todos estos bichos del orto de vuelta ¿Qué es lo que te mató? Sí, sí, vamos a matar de estos, por lo menos ¡Vamos! 21, putita Todos los 3.000 en 1, de putita Sí Es fija, arregla Tuki 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 Y encima no hay posibilidad de que dos llegue ese, ese golpe, ese agarre No, porque ya, funciona esa animación y ya está Claro Uy, y esto cómo se llama? Tengo aquí un vito que no conocé He de la chacutoto tengo Chey, ¿y este fantasma qué onda? Y no le saca nada ¡Oh! ¡Se unió! ¡Se unió! Vamos a ver si matamos a un... ...ojo de mío, ¿eh? No, 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 le pego, le pego Ok, vale Tengo de verdad que mataron a una para sumar la lista de bichos Ups, no sé a qué será una puerta, un camino... ¡Ah! ¡Ah! Casi le pego, le pego Ah, esta es la ciudad donde estábamos buscando ¿Vos estás seguro? Creo que es Matango, pero Esa música es muy de pelea, es muy de, no sé, de Street of Rage, güey. No sé, pero... Están todos bien acá, están todos amigos, los hongos. Los hongos. ¿Voy siendo hasta acá? Sí, sí, bien. Mágicamente ahora aparece en todos lados. Me gusta una barba, güey. A ver, vamos a ver, creo que es lo más grande. ¿Qué, le vas a ir a hablar, me decís? Claro. No, 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 no. Ah, ¿el team? ¿Ya entramos? No, no, no. Es el rato, ¿ves? ¿Cuánto tiene? ¿Cincuenta? No le voy a guardar, no, no lo guarda tampoco. No, yo no hago así las cosas. Si no duermo, no guardo carajo. Yo no me voy a aprovechar el tipo, si no le pagué los cincuenta, no me voy a aprovechar y me voy a guardar. No, no me voy a aprovechar. ¡Ah, Kongo Mario! ¡Kongomari! Just yesterday, what if my people saw a white dragon fighting a huge snake in the cave north of people? Sound like the prophecy has the nail on my head. Use the first floor exit on the right to get to the cave. The palace? Yeah, I know where it is, but the prophecy said that you'll find the cave first. I'll tell you how to reach the palace after it. Come on, get going! Unchanto, profecía, mira. What? What is the J.S.S.F.? Where is the stairs? Where is the stairs? Where is the stairs? Where is the right? The only thing that I have to do is the trash? Jajajaja 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 Javino, ok. Let's go to the Javino, carajo. They are level 4, right? Yes, with that is level 4. Oh, that's a little crap. Jajajaja Jajajaja Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. I have to do it. And yes, yes, yes. And yes, 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 yes. Yes, yes, yes. que nos tropean pero no nos dicen nada cuanto ganamos muy bien, muy bien, estoy hablando de el pijol si, el casco también miramos ropa que la misma puedo usar todas las mismas ropas y un casco para mi este vale 150 acá ahora tu hijo de puta nos cobraba 300 que gato narca esta nos cobraba mil boludo Ehhh, otro culiado, boludo. Voy a comprar tres de esto. Tres de esto. ¿Tienes que a vos? Si, ya fue, no hay que pichulear. Tiene, escuchate la voz de la del Congo. Es la misma voz del vendedor del bailarín, si. No. No le quedan a vos. Si, no hay que ir por eso. Ehhh, ¿dónde iban a equipar las cosas? Apretando para arriba. Si, no. No, vos casco no te tenés que ir. No, casco no. No, pero Gustavo. La ropa y el brazalete. Me gustaba la ropa de chuñi. Un cagado frío, boludo. Cagujo. No. No, no. No, no. No. No, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Hay algo más? Ahora recuerdo que esta mierda me daba resistencia a Poison Después estoy esperando a Teredragón que quedaba Poison y nunca nos pudo pegar Que boludo Ahí tenés Al final sirvieron esas mierdas Esa ropa de Power Rangers que nos compramos boludo ¿Tenemos 20 de bolas? ¿Tenemos 20 de bolas? Bueno, ¿qué había dicho el hongo por hongo este? Hago para la derecha y para arriba toda la cueva y la profecía Tenemos que ir a la cueva porque la profecía decía que el hongo vaya a la cueva ¿Vamos a la derecha para arriba? Ya sabés, está la cueva, es donde estábamos hoy ¿Y acá? Y acá No, esperá No hay No hay un palo de Will No hay un orbe No Estaba viendo si no hay un orbe o no hay No hay un palo de Will No hay un palo de Will No hay un palo de Will Che, ¿no se puede ir para abajo? ¿Abajo o no? Para abajo, o sea, saliendo de la cueva por donde entramos recién, pero para abajo No, si otra salía por ahí No hay un palo de Will Si no, ¿qué casco se muestra, boludo? No quiero ir cruzando No sé que hasta apretes el L1 para atenderlo No hay un palo de Will Estos subieron al chaleo 3 Bien Siiii Javi Ah, mirá los tridentes que tiraban a los chaboncitos, boludo Ah, no, yo los 3 la... La Javi Si, la subimos recién Si, la, pero me dijimos que era lo igual Ah, es verdad, la razón Ahí, ahí Eh... Si, capaz que había otro camino por allá que nos abrimos ¿Qué? ¿Para acá? No, digo, por acá Donde... La ciudad de los... Que pasamos Mmm... Por eso digo, bueno, fijémonos para abajo a ver qué onda ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? No ¿Y para abajo? Estos tienen una papita arriba, por eso Si, yo también No... Tampoco Mmm... No nos fijamos ¿Qué pasa? No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jajaja ¿No? Yo como que... Tenía que decir algo de un cofre en el piso arriba Sí, no Ya, eso no... No, no, no No, no, no Ajá Nosos ancestros, Reset, han sido fríos por nosotros Creatures como White Dragons De todos los fracos De todos los fracos Y a Key to the North, eh? Si está tu puto castillo en el medio, ¿cómo puedo ir al norte, papá? ¿Y acá para abajo es que puedo ir? No No sé, tenemos que salir de... The King of the North, ¿ya? ¿Viene acá? No, acá era el Dean Ah, el Dean, ya tú ¡Aaah! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡Ahora vamos al norte! Vete, ya tienes que caer aquí por ahí Ya, segurito, ya lo salgo ¡Picha la mierda! ¡Ah! Ya le ha dado mi... ¡Tridente, level 3! ¡Aaah! 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 Yo tuve mi arma Hace rato estoy con este arma y no... Ah, sí, no sé cuándo lo subí No, es que huiré... ...con... ...nada, después terminé de subir Tanto es bastante Uff, se me pegaba una, eh... ...que conveniente amor. ...que le hicimos la foto, ¿eh? ¡Tuki Tuki! ¡Tuki Tuki! ¡Tuki Tuki! ¡Truki Tuki Tuki! ¡Eeeeh! ¡Por esta madre! ¡No! ¡Pero! ¡Pero ya! ¡Olé! ¿No tenia tridente? ¡Este tridente! ¡Copá! ¡Pluki! ¡18! ¿Por qué tienes peñado amigo? No lo fuiste, no lo fuiste Vamos a atacar a Terpil Estos pokemones de mierda A ver si aparecen en la Switch, pelotudo, en vez de en la Play 4 Tuki... uuuh Headshot Acá está el jefe Y acá está el dragón blanco Una muy larga habitación Si, no? Qué clase de persona... Che, mirá, mirá esto? Ahí Si, no, pero vamos a entrar en la pared Tranquilo, Sonic No sé qué pico, boludo, se moleda Mira No le pegamos nada Si, no te voy a decir, no está esquivando nada, pelotudo Mirá esquivó dos golpes de salida Tiene bastante vida, no? Si, igual nosotros le pegamos un poquito No estamos tanto Oh, que hay otro? No, no hay otro 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 Ah, no hay otro Esperá Acá Hay que usar, güey Si No hay otro Vamos a ver el palito ¿Vamos a ver esto? Ah, estos picos, claro. No, chau en el cuadrado. No. Pasemos largo por tener todo esto. Si, podríamos. Si, es que va demasiado, ya matamos a uno, así que ya está en la lista. Y aunque los tenis se paga una parte, es mayor que chivarán ¿Así? Es un bicho de mierda Me daré como un forro ¿Para que una flecha leo el doy leo? ¡Muyo! ¡Ah! Yo no voy a que ir rotando ¡Ah! 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 De pena, pero... Si no se lo pongo a poner a Fanta y cuando tengo que asaltar, cambio a Fanta y lo uso Sí, pero deja que le vele la... Igual no sé para qué carajo le quiero hacer le vele la gama si nadie lo usa No, le velo yo, para que sea más eficiente Pea más, ¿no? Sí, pega más Con ese grinch Tanto no vas a durar Chaboncito No, seguramente cayó todos esos pájaros de mierda No, pero yo estaba, no, no Ahí estaba Ahí lo Bueno, tenemos dos cam... No, tenemos dos caminos ¿Vamos para arriba? ¿O le digan esas escaleras para abajo y a la costa de acá, eh? Sí, pasamos estos pelotudos No, acá no había nada De... ni con el hacho Si, si, que rompe esos piquitos y va a pasar ¿Va a pasar? No, no, no No, no, no No pasa nada No, no, no Podemos tener una escarroncita Ni tampoco que fuese tan alto, hermano Yo soy de mío, nos salen 4 A ver si no le pegaste Si, ¿no? Y por la jabalina ya la loma lobe No, pero este no esquiva nada Uff No, pero es una esquiva No es la misma con todo No esquivo una No esquivo una ¿Quién no手, Lesslie? Oye, no, no se puede hacer ¿No? Oye, mira, te la de está Oye, mira, te la de está Miren Pétalo No, no, no se puede hacer Oye, mira, te la de está No, no tengo que hacer No, no, no te la de está Y bueno Esto aquí Estamos juntos con cosas Oh, mira la piedra Cuánto que más queda si el fútbol No me voy a fijar Qué manera de gastar maná el pedo Vete Qué manera de gastar el pedo Qué te digo yo Fijate, dejate joder Pa' qué carajo te dieron el coso de inspeccionar Si va a andar adivinando, pelotudo Me pasa si no le valía la magia a él No ¿Viste que eran todos el mismo color? What? ¿Tiene que ser la otra magia? Esa no es Yo sé esta, pero pensé que era cualquier magia Yo también pensé que era cualquier magia Es la primera que aparece La de daño normal Si Fox point Qué guay No, no No nos van a abrir un camino ahí Se cae como unos picos ¿No? Había que lo que se me ha ocurrido No nos van a abrir un puente No, no Vea acá Si me parecía que ni iba a sacar David a ver No, no te vayas Uy, esta hay 74, yo tengo que matar Vamos a matar, vamos a matar. Vamos a atacar también. Hasta las paredes. No, la jabalina es... Es la jabalina del diablo todo. Río P. No, 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 no. No voy a llorar. ¿Querán? ¿Querán en Amazonas? ¿Alguien? ¿Quién era? ¡El jefe! ¡Ah! ¡La bicha! El del coso de la serpiente se come marzanita y se llama lave. ¡Cayó la bicha! Nos estamos pegando. ¿Para esa amiga? No, no doy nada a este bicho. Pará, pará, vamos a ponerle, vamos a ponerle. Pará, vamos a analizarlo. ¡Oh! Muy peor eso. Bien, sí va. Ah, sí hambre, viste. Voy a ir a subir, 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 subir. Devir al viento. Así que vamos, dale. Ven. Ahí viene, viene. Ponle bien espacito acá. Sí, porque me está siguiendo la velocidad a mí. No, vuelvo a la ventana. No, me sigue la policía ¿Eso ya murió? No, ¿está atrás? Mi ¿Quién se escondió justo cuando tiré la magia del coso? Maté Maté justo con la flecha El final más trucho, no se veía cuando se mataba el puto bicho Bueno No, para arriba, para arriba vamos Ahora con el coso estamos re bien Ibas a decir, van a enlizarle la debilidad Dale camino Rompé todo Este camino es lo más épico Sí Un dragón blanco ¡No! ¡Con pelos! ¡Supra Saiyajin! Son los pelos como los tuyos, mirá, ¿verdad? Los palientes tuyos ¡Padre! Si, no hay ni un pelo, eh, bueno No me diga No, sus padres no han sobrevivido ese monstruo de antes Mmm No podemos simplemente dejarlo aquí No lo hará en su propio Que sea nuestra mascota ¿Qué tal si él nos carreara una? No, no 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 C-C-C-C-C-King Trouble El Rey Trupa Sí, sí, sí No, no 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 sé... Te dijo que estaba jodiendo... Ah, qué jodón que sos... Te rey de mierda, hermano... No callamos al caca de eso... De acá, creo... Hay como 3K ¿Cómo es el teletransportal? O no sé... Eh... ¿Cómo es el teletransportal? No sé... Eh... No sé... ¿Qué dice el bicho? Rrrrrr 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 Dragon, Dragon Bueno, no sé si nos dio la serpiente de mierda, pero... ¿Nos dio dónde? Todos, todos... Nos dio de espada, bolón... ¡De espada! Oh, viene ahí... No sé si una espaleta habrá ahí... No, vamos a venir... Que no subimos de nivel, nada... Esa era tan chota el jefe que ni si ya subimos de nivel, bolón... Ah, no... 50, no... No, boludo... 50 para venir en paja, boludo... No, no, no... No era en el Neko... En el Neko... El Neko valía... 30, boludo... No, valía 15... No sé, qué sé yo... Neko, puta... No, no... ¡Más allá沒 en paja! ¡Más allá!